Hola a todos, muy buenas tardes desde SerenityMarkets.com. Recuerden que ya hay que marcar ese dominio para entrar desde hoy en nuestra web. Siguen las bolsas tanto europeas como estadounidenses con subidas claras. Sigue la buena racha después de esos datos macro de Estados Unidos del viernes que han llevado al mercado a pensar que la inflación se está enfriando y que por otro lado la recesión podría ser leve, aunque sí que hay recesión, como confirmó el ISM de servicios que sigue pesando mucho la mente de los operadores. Tenemos subidas fuertes de las bolsas, moderadas fuertes, tenemos bajadas claras del dólar y los bonos son los únicos que se están saliendo del guión previsto con bajadas moderadas, no hay ninguna razón para ello, simplemente habían subido mucho y están en una fase más o menos correctiva. El Stoxx 600, este índice que hoy sube 0,54 está tocando máximos de 6 meses, lo cual muestra que Europa está teniendo una racha excelente y la bolsa de Londres anda por máximos desde el año 2019. También, como factor positivo del día, está pesando mucho la apertura de la economía china que hoy ha abierto las fronteras y esto se ve sobre todo aquí en el petróleo que está ganando 3,3% o en el sectorial de materiales básicos que está ganando 1,21%. Los sectores muy dependientes de China pues hoy lo están haciendo bien, también habría que añadir la subida del 1,84% de la tecnología europea. La automoción le está restando un poco de fuerza al hecho de que Renault está bajando bastante después de que City le haya rebajado la recomendación a neutral y el sector de alimentación y bebidas está en negativo, es el segundo peor del día, después de que Societad General haya bajado a Danone la recomendación de comprar a vender. En cualquier caso, si se fijan, los sectores muy defensivos como utilities, alimentación y bebidas y cuidados de la salud lo están haciendo mucho peor en un mercado que está con menos temor al riesgo. El SP500 ya tocando resistencias mayores a la altura de la media de 100 prácticamente.